En la parte anterior de esta serie de videos sobre el fenómeno ovni en la ribera de Chapala, indagamos sobre una serie de videos los cuales mostraban flotillas de luces, objetos en forma de platillos, incluso luces captadas dentro de las aguas del gran lago de Chapala. Todos y cada uno de esos videos lograron desatar comentarios los cuales pueden tener una explicación lógica, pues en el caso de las flotillas las personas comentaban que se podrían tratar de globos de Cantoyas lanzados en un evento anual llevado a cabo en Ajijic, Pueblo Mágico. O en el caso de las luces dentro del agua, las cuales se comentaban podrían ser solo el reflejo de las ventanas en el barco. El caso que te mostraré a continuación es quizá el más famoso en Jalisco, pues en él se habla sobre un auténtico platillo volador captado en Ocotlán, Jalisco. El caso hasta el día de hoy sigue dejando confundidos a muchos expertos en el tema, ya que las fotografías pueden ser de lo más real y es muy difícil encontrar alguna explicación lógica a diferencia de los casos de nuestra primera parte. Sin más por decir, bienvenidos a Trivialidad del Misterio. El 24 de abril de 1993, el ufólogo Raúl Domínguez logró capturar algunas fotografías de un objeto muy parecido a un platillo volador. Todo comenzaría en las primeras horas del día mencionado. Raúl había escuchado historias de un objeto no identificado que andaba por el monte. Se adentró en el lugar, buscó el objeto por varias semanas hasta que pudo devisarlo. Pasó justo encima de él. Tomó aproximadamente 36 fotografías en el primer rollo. Cuando el objeto se alejó, ocurrió algo inesperado. Prendió las luces que tenía en su interior. Apurado por cambiar el rollo y sacar fotos con el objeto, ahora iluminado, creyó que las fotos no habían salido bien, pero quedó sorprendido unos días después, cuando fue a revelar las fotografías y notar la claridad de sus capturas. Agregando momentos del incidente, Raúl dijo que el objeto tenía más o menos 5 metros de diámetro y hacía una especie de zumbido leve como el de las abejas. Las primeras fotografías son de la parte de abajo del objeto, momento en que pasó encima suyo. Y lo mejor para el final, con esas espectaculares luces. Las fotografías fueron analizadas por especialistas e incluso intentaron recrearlas. Aunque se acercaban bastante a las fotografías originales, determinaron que el avistamiento es legítimo y que no se trata de un montaje. Los rollos originales se perdieron el día de la revelación de las fotos, cuando Raúl les pidió los rollos a los empleados porque querían copiarlos. Él los guardó, pero estaban humedecidos y se pegaron las películas, perdiéndose así el material original. Por suerte, ya tenía las fotografías impresas. Como les dije desde el video anterior, posiblemente este sea el caso más famoso en Jalisco y si no es el más famoso, pues claro que es de los más famosos, precisamente porque se lograron mostrar como evidencia estas fotografías. En el video se dice que fueron más fotografías, pero no tengo entendido. Sí, las demás fotografías se perdieron en el rollo por los empleados que estaban revelando estas fotografías de la película. Recordemos que pues no se tomó con una cámara digital como es hoy en día, sino que se tomó, imagino yo, con una cámara analógica, una cámara vieja. Estamos hablando de 1993, si mal no recuerdo, pues la manera de sacar las fotos era diferente, tenían que ir a revelarlas a algún lado. Pues me parece algo normal que las personas que revelaron las fotos hayan querido incluso hasta hacer perdedizo el rollo, ya que es una evidencia bastante valiosa para aportar a los investigadores del fenómeno OVNI. Es curioso cómo se menciona que este objeto ya se había visto desde semanas antes en el monte, quiere decir que esto fue en un cerro de Ocotlán. Esto concuerda con los relatos que yo les veo contando, con los avistamientos que otras personas nos narran, que las luces, estas luces salen del cerro. Esto ya fue más allá, no fue una simple luz, sino ya fue una forma, pues un platillo, un platillo volador como tal. Las fotografías así es también no lo demuestran. A pesar de que las fotografías se ven muy reales y es tal vez difícil poder encontrar una explicación, las personas siguen mostrándose algo escépticas. Algunas, no todas, algunas quieren encontrar una explicación. Por ahí también leí en comentarios de la publicación que está en Facebook. De hecho, muchas páginas tienen esta publicación. No sé cuál sea la fuente original. Lo que sí, pues, las fotografías son propiedad de esta persona, la cual mencionamos en este video. Pero aún así, muchas personas a lo que iba, que tratan de encontrar la explicación que pueden ser experimentos de Estados Unidos, que pueden ser experimentos rusos, que porque pues tiene ventanas para ver el panorama y por eso pues dicen que pueden ser experimentos rusos. Pues puede ser, pero ¿en qué se están basando estos experimentos? Obviamente se están basando en una tecnología que hasta el día de hoy incluso, pues no se ha visto. Este relato que nos comparte esta persona tiene similitud con el relato anterior que les narré en el video que subí antes de este, que si no lo han visto vayan a verlo también. Está bueno porque tiene también algunos datos interesantes. Pues lo que tiene en similitud con el relato anterior es que ambos personajes que lograron ver un platillo volador describen el sonido que sale del platillo como un ligero zumbido, un ligero zumbido que los hace querer ver, querer ver hacia el cielo, encontrándose así con pues estas aeronaves, con estos objetos voladores. Estos temas se me hacen muy, pero muy interesantes porque hacen volar mi cabeza y pues te dejan con dudas, te dejan con dudas, quieres explicaciones e incluso te hacen parecer un poco loco cuando las estás contando, pero pues es lo mágico que yo le encuentro al fenómeno ovni, que pues hay mucho, hay muchas posibilidades, hay muchos relatos, hay muchas investigaciones. Muchas obviamente son falsas, algunas otras nos pueden convencer un poco más. Esto es lo que más me gusta del fenómeno ovni, podernos hacernos la pregunta de qué son esas cosas, quiénes son, de dónde vienen y a qué vienen. Por cierto, este caso me lo compartió a mí Miguel Cerna del periódico Semanero Laguna, él me parece que aún se encuentra trabajando como reportero y cubre me parece la zona de Chapala o de Jocotepec. Él fue el que me compartió esto y pues yo lo encontré la verdad muy interesante. Así que un saludo a Miguel Cerna y pues gracias, gracias por compartirnos esto. El día de hoy lo estamos mostrando gracias a ti en el canal. También me gustaría compartirles un video que me mandó también un amigo, un amigo de Mismaloya, en donde él también captó algo, pero él captó algo flotando sobre el cerro de Jocotepec. Aquí les va a estar apareciendo el video en pantalla, me compartió este video. Él también describe este objeto como una esfera. Recientemente también Pablo, otro compañero mío que me sabe acompañar por acá, me mandó también algo similar, una especie de esfera que se encontraba flotando, pero esto fue en Tlajomulco, me parece, en Tlajomulco. También por acá en Ocotlán. No ha sido la única vez que se han hecho estas apariciones, también por acá me encontré otro video. Este video les voy a dejar el link abajo directo por si quieren ir a verlo, ya que este video último está en un canal de YouTube que por el momento no recuerdo el nombre, pero haciendo esta investigación me lo encontré. Estos tres videos más recientes, pues, tal vez se ve un objeto muy similar, si bien no se ve como un platillo, se ve como una esfera. Se está simulando más como a lo del video anterior, que eran como esferas. Lo curioso de esto es que son en el día y solamente son unas, no es una flotilla, simplemente va en individual. Y pues bueno, un saludo a todas las personas que apoyan el canal, a todas las personas que me dejan su comentario, que me dejan su like. Si son nuevos por acá en el canal, los invito, dejen su like, suscríbanse, ayúdenme compartiendo. Y bien, espero que el video les haya gustado. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes ese tipo de cosas. La verdad que disfruto mucho, disfruto mucho haciendo este tipo de contenido. Como es de costumbre, en la parte final de por acá yo les dejo videos que les puedan interesar. Sin nada más que si yo me despido, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!